La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, luego de una apelación, logró la condena a 20 años y 8 meses de prisión contra un hombre quien fue señalado de abusar sexualmente de su propia hija, una menor de 12 años de edad. El implicado fue imputado como responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. El 17 de agosto del 2018, un juez de Valledupar absolvió al implicado, pero en un fallo de segunda instancia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar encontró méritos para condenarlo. En las investigaciones, la Fiscalía logró comprobar que el condenado hacía que su hija viara videos pornográficos para luego abusar de ella. La madre, la menor, contó en su denuncia que una tarde llegó a la casa donde la menor vivía con su tía y encontró a la niña viendo videos para adultos en un celular.